Atlas ha participado en tres ocasiones en la Copa Libertadores, ya revisamos en este canal la participación más controversial del equipo rojinegro, video del cual te recomiendo que veas, y el día de hoy veremos la primera vez que Atlas participó en una Copa Libertadores, así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Después de llegar a una final de liga, los pupilos de Ricardo Lavolpe iban en busca de un pez más gordo y eran a la Copa Libertadores de América. Atlas inició su primera participación jugando la Pre-Libertadores de 1999 contra América y los clubes venezolanos Deportivo Táchira y Deportivo Italchacao. El equipo rojinegro en ese entonces dirigido por Ricardo Lavolpe inició el 29 de septiembre de 1999 cayendo 2 a 0 ante la América en el Estadio Azteca, para luego viajar a Venezuela y conseguir un empate de 2 a 2 en San Cristóbal ante el Deportivo Táchira y un empate de 3 a 3 en Caracas ante el Deportivo Italchacao. El 27 de octubre de 1999, Atlas derrotó sorpresivamente por 6 a 3 a las Águilas de la América en el Estadio Jalisco, y esa victoria le sirvió de motivación para después derrotar 3 a 0 a Deportivo Táchira y en el último partido empate de 2 a 2 ante el Deportivo Italchacao. Atlas finalizó con 9 puntos y líder del grupo ganó de así la Pre-Libertadores y consiguiendo un boleto para la Copa Libertadores. En el sorteo de grupos, Atlas quedó en un grupo complicado, le tocaba medirse ante el Atlético Nacional, la U de Chile y River Plate. Atlas inició la fase de grupos con un empate ante el River 1 por 1 en el Estadio Jalisco. Después del 29 de febrero, Atlas viajó a Medellín y sacó su primer triunfo de visitante ante el Atlético Nacional en un duelo muy peleado por el marcador de 3 a 2. En su tercer enfrentamiento, Atlas se empató a ceros ante la U de Chile en el Estadio Jalisco, en un partido en el cual el cuadro chileno se salvó de repetidas ocasiones de recibir un gol. Con esto, Atlas cerraba la primera vuelta invicto con una victoria y dos empates. En la segunda vuelta de la fase de grupos, Atlas viajó a Buenos Aires el 15 de marzo del 2000 para visitar a River Plate, en un partido muy peleado e histórico donde cayeron 5 goles en tan solo 15 minutos, partido el cual terminó con una victoria para el cuadro argentino por 3 a 2. Los goles de los rojineros fueron obra de Juan Pablo Rodríguez y Danilo Zorno. Tan solo una semana después, Atlas recibió al Atlético Nacional en el Estadio Jalisco, partido el cual terminó con el cuadro tapatío goleando al cuadro nacional por el marcador de 5 a 1 con goles de Juan Pablo Rodríguez, Hugo Norberto Castillo, Danilo Zorno y Jorge Santanila, y con esto casi amarraba su pase a la siguiente ronda. El último partido se disputó en Santiago ante la U de Chile, partido en el cual terminó 3 a 2 a favor del cuadro chileno. Con esto, Atlas terminó de segundo en su grupo con 8 puntos, uno menos que River Plate, y avanzó a la siguiente ronda para poder medirse al junior de la Barranquilla. El partido de ida en el Estadio Jalisco terminó con una victoria para los rojineros por 2 a 0, ambos goles anotados por Juan Pablo y el Chato Rodríguez. Y en el partido de vuelta en Barranquilla, terminó de nueva cuenta con una victoria para los rojineros, en esta ocasión de 3 goles a 1 por parte de Juan Pablo Rodríguez, Danilo Zorno y Aiton Da Silva. Con un global de 5 a 1, Atlas avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En cuartos de final, Atlas se enfrentaba ante el actual campeón de la Copa Libertadores, el Palmeira. El partido de ida celebrado en el Estadio Jalisco, el club brasileño se llevó la victoria por el marcador de 2 a 0, dejando a los rojineros con un pie fuera del torneo. El partido de vuelta, celebrando el Sao Paulo, Palmeiras derrotó a Atlas 3 a 2 en un partidazo, el cual fue elegido el mejor partido de esa Copa Libertadores. Los goles del conjunto atlista fueron obra de Miguel Cepeda y el misionero Castillo. Con esto, Atlas quedaba eliminado con un global de 5 a 2 y concluía su primera participación en la Copa Libertadores de América, quedando entre los 8 mejores del torneo. A pesar de haber sido eliminado, Atlas se fue con la frente en alto, ya que los equipos sudamericanos habían quedado sorprendidos por el excelente estilo y fútbol que manejaba, dando más importancia a la generación de los niños héroes y también al fútbol mexicano. Esto fue todo, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte y sígueme en mis redes sociales por estar pendiente de cualquier actualización del canal. Yo soy cualquier aficionado rojinegro y recuerden, mil veces arriba el Atlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!